Muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo puedo hacer para vivir plenamente mi vida? Dios enseña un secreto a los cristianos y les dice, aquel que quiera salvar o guardar su vida la perderá, y aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. ¿Sabés? Cuando conocemos a Jesús, se nos abre un camino extraordinario de oportunidades y de cosas que descubrimos, que nos bendicen y nos planifican. Pero muchas de esas cosas se chocan de frente con conceptos y enseñanzas y patrones de conducta y de pensamiento que aprendimos a lo largo de nuestra vida. Entonces, sentimos que Dios nos dice, vení, vamos a tomarnos un tiempo, quiero enseñarte, quiero mostrarte cómo tener paz. No dice, no, yo prefiero ir y meterme en los vicios con mis amigos porque yo quiero aprovechar la vida. Mira, el que descubre que estando con Dios va a tener la plenitud, Dios dice, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierde su vida, esa que él quería tener por causa de mí, éste va a encontrar la verdadera plenitud. En el primer momento ya sentís la diferencia, porque la paz que tenés cuando te estás encontrando con Dios no se compara con ninguna alegría terrenal que puedas tener. Pero con el paso del tiempo, ya no es sólo la alegría del momento, sino que descubrís que el fruto de caminar de acuerdo a Dios y no darte todos los, darle el lujo, el gusto a todos los caprichos de tu vida están generando un fruto diferente. Entonces, vas a encontrarte con esas personas que te decían, vení acá, hace todo esto porque la vida es corta. Lo vas a ver unos años después que muchas áreas de su vida están truncas o están rotas o están desmadradas, desordenadas y ellos están pisando una amargura extrema. Diferente de que tu vida está viviendo con un gozo especial, una paz inexplicable y estás disfrutando de riquezas extraordinarias en tu salud, en tu familia, en tu ánimo, en tu desarrollo, en tus proyectos. Y lo que pasó fue simplemente que cuando parecías que estabas perdiéndote de algo, en realidad lo estabas encontrando todo. Por eso ese secreto de Dios, el que quiera ganar su vida la perderá, pero aquel que decide rendir su vida y hacer lo que yo le digo y caminar de la manera en que yo le enseño, esa persona va a disfrutar una plenitud inexplicable. Entonces, quiero animarte a que seas capaz de rendirle a Dios cada momento de tu vida y en las decisiones, cuando te enfrentes con el a mí me gustaría no perderme estas cosas y Dios te está llamando a hacer otras y te dice no hagas esto, entonces acordate que lo que vas a ver va a ser mucho mayor y mucho más valioso. La Biblia dice algo muy fuerte y espero que te sea una enseñanza fuerte para vos. Dice, hay camino que al ser humano le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Entonces, no es nuestro pensamiento, nuestro corazón, la que nos va a enseñar o mostrar el mejor camino, es caminar con Dios lo que te va a llevar a ese lugar. Gracias por quedarte hasta el final y compartir este ratito juntos para tomar estos minutos con Dios. Te animo a que si no lo hiciste te suscribas para que podamos estar en contacto y puedas recibir todas estas semillas de la palabra de Dios que te van a hacer fuerte y te van a dar cada día más favor de Dios y más bendición de Dios. Nos volvemos a encontrar.